Música Cuenta la historia que en el antiguo puerto de la villa de la Veracruz, hoy sencillamente Veracruz, se levantó un fuerte con paredes de un metro de ancho con el fin de avistar y proteger de barcos enemigos. El fuerte de San Juan de Ulua funcionaba también como cárcel para presos de alto riesgo de toda esa región. En alguna celda se mantuvo preso alguna vez el famoso ladrón mexicano Jesús Arriaga, alias Chucho el Roto, quien era muy escurridizo. Música Hoy día solo le llamamos Córdoba. Córdoba está situada casi a la mitad del estado de Veracruz y a un lado de la ciudad de Orizaba. Cuenta la leyenda que la mujer que fue traída desde Córdoba para ser encarcelada en el fuerte de San Juan de Ulua y sus bardas de un metro de grosor, se llamaba Soledad. Era una mulata muy joven, muy bonita y de ascendencia africana y española. Se sabía muy poco de ella, no tenía un lugar fijo donde vivir, no se le conocía familia y muy pocos sabían su nombre, tan solo le apodaban la mulata. Por aquellos tiempos la gente de color mayormente traída de África, en México ya era libre y solo podían ser esclavos si lo decidían por sí mismos. Si mataban a un hombre eran entregados a la viuda en calidad de esclavos y si robaban quedaban en una modalidad de empeñados hasta pagar la deuda por medio de su trabajo. En ciertos casos, debido a la precariedad en la que vivían, algunos mulatos preferían darse por sí mismos como esclavos para al menos tener techo y alimento. Se dice que Soledad, la mulata de Córdoba, sabía mucho de plantas medicinales y las usaba para curar a la gente que recurría a ella. Algunas personas vieron que hacía rituales muy poco comunes para devolver la salud. Y comenzaron a mirarla muy extrañados, sobre todo con recelo, porque con su belleza y su juventud atraía a hombres solteros y casados de la ciudad. Cosa que no gustaba nada a las familias conservadoras de la región. Sin embargo, y a pesar de los chismes que circulaban, Soledad era muy callada, muy seria y algo huraña con los hombres que muchas veces trataron de molestarla. Se dice que el mismísimo don Martín de Ocaña, entonces alcalde de Córdoba, la acosaba también. El señor llegó a inventar que Soledad le había dado un brebaje para engatusarlo, y él se había quedado dormido y había tenido extrañas visiones. Después de tantas habladurías, la información llegó a oídos de la Santa Inquisición, que inmediatamente hizo las indagaciones pertinentes, y la gente dio sus testimonios. Entre todos, dijeron que Soledad era capaz de generar lluvias para la siembra, tormentas a sus enemigos, temblores cuando se enojaba, y hasta pactos con el diablo. Finalmente, la Santa Inquisición ordenó la pena de muerte para la muchacha, y fue trasladada hasta la villa de la Veracruz, como entonces se llamaba el puerto. Soledad fue llevada a su celda una mañana de brisa fuerte y día nublado previo a una tormenta, y se acordó que se aplicaría la pena ya que hubiera pasado el mal tiempo. Mientras tanto, se cerró el mar a la navegación y la custodiaron día y noche dos carceleros. Cuentan los carceleros que Soledad aprovechó su belleza para pedirles favores. Entre estos, pidió comida y agua para despistar, pero luego pidió un trozo de tizón. En aquellos tiempos no existían los gises, así que los tizones hacían su función. Una vez que le trajeron el objeto, ella comenzó a dibujar un gran barco en la pared, a la vez que cantaba suave y melodiosa una extraña canción. Se dice que sus guardias quedaron hipnotizados al escucharla y mirarla dibujar con tanta gracia. Ella hizo un gran barco con todos sus detalles, desde la quilla, que se ubica abajo del barco, hasta el palo mayor, que es la punta de la vela más alta, y desde la proa hasta la popa. El barco quedó tan detallado que de pronto los carceleros creyeron mirarlo a vivos colores, incluso las olas a su alrededor parecían moverse. Cuentan que ella miró a los guardias y les preguntó con cierto sarcasmo. ¿Qué le falta a mi barco? Y ellos contestaron. Pues que navegue. En ese momento, ella se sostuvo del convés y saltó adentro del colorido barco para quedar plasmada en la pared, convertida también en un dibujo como el barco. Entonces, cayeron relámpagos que asustaron a los guardias, sacándolos del ensueño en el que estaban, y vieron como poco a poco el dibujo fue perdiendo color, para volver a ser burdo, con el negro del tizón y los desperfectos de la estropeada pared. Al día siguiente que llegaron los relevos de los guardias, vieron a sus compañeros catatónicos, y dentro de la celda permanecía el dibujo del barco con la muchacha de espaldas, dejando atrás su segura muerte. Cuenta la gente que ese mismo día que el puerto estaba cerrado a la navegación, entre la bruma logró avistarse un gran barco mercante yéndose a lo lejos. Cosa extraña, ya que además de estar cerrado el puerto, este barco no era ningún barco de la ciudad, y no estaba llegando, sino que se estaba yendo. Y así, entre la llovizna y la neblina, Soledad se perdió entre el mar para nunca más saberse de ella. Se dice que en días de bruma, previos a tormenta, aparece de vez en cuando la sombra de un barco antiguo a lo lejos. Y si te das un paseo por el fuerte de San Juan de Ulúa, en el recorrido guiado, te muestran las celdas que fueron usadas en presos de esa época. Y si llegas en el amanecer, podrías ver a lo lejos entre la marea, aquel barco fantasma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!